Estamos acá con el jugador José Cerda, camiseta número 18, autor del primer gol y el último que le ha dado el triunfo al Juventud Torreblanco. Muy buenas tardes, coméntanos qué te ha parecido este partido. Bueno, creo que es importante el triunfo, hasta el último hay que sumar. Estamos cumpliendo, de repente ya no estamos aspirando a nada, pero estamos cumpliendo hasta el final, sumando todos los puntos que se pueda para que den en la mejor ubicación. Claro, ¿qué les dirías a tus compañeros faltando ya una fecha para que termine el campeonato? Bueno, felicitarlos, porque está andando todo y bueno, yo me siento contento, soy de Torreblanca y hasta el último, sumando todos los puntos. Claro, Torreblanca es un equipo histórico aquí en nuestro distrito de Chancay. Sí, bueno, creo que todos los que saben, Torreblanca siempre tiene un hombre ganado ya y va a seguir dándole, de repente el otro año va a ser mejor. Buen partido, confiamos también que el estilo era buen equipo y teníamos que cuidarnos, pero al menos ayudan bien las cosas y acumulan los puntos. ¿Es la primera goleada que ha tenido el equipo? No, fue la vez que tuvimos contra el Sport Chancay. Ah, claro, cinco también, ¿no? Cinco, dos también. Ah, claro, claro. Bueno, ¿y cómo ha visto usted a los muchachos? Conversábamos con José Cerda, él nos indicaba que van a pelear hasta el último partido. Sí, vamos a tratar de hacerlo, ojalá, pero el inconveniente es la falta de trabajo. Como todos no pueden ir por trabajo, estudio, y tenemos que acoplarnos a sus condiciones. Pero después vamos a luchar hasta el último. ¿Con quién le toca la próxima semana? Con Grau. Ah, Miguel Grau. También va a ser un partido fuerte, ¿no? Sí, va a ser fuerte, Grau está desesperado porque se está peleando a la baja. Así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para salir adelante. ¿Qué le diría a usted a sus muchachos faltando ese partido importante con Grau? No, que le pongan las ganas todo porque es por su propio bien y que tenemos que salir a luchar el partido y a ganarlo nada más. Es un buen resultado porque al final ya estamos levantando en la tabla, estamos sumando lo que se quiere para tener un buen lugar, para quedar en buena posición en la tabla. Claro, falta un partido con Miguel Grau, es un partido importante también para el torneo porque Grau se está jugando a la baja. ¿Qué le dirías a tus compañeros? No, sí, que tenemos que seguir jugando, tenemos que seguir poniéndole. El campeonato se acaba con el último partido, no se acaba hoy, no se acaba mañana, sino se juega cada partido como es que tiene que jugar y poniendo en claro que el equipo necesita sumar todavía.